Y amas a ti, los dos inventamos la aventura del amor Te gasté en mi vida y después te di para ti Sin definirme a Dios, yo te di para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas perfecto solamente conmigo Voy que con ganas de mí, voy que con ganas de mí Quiero pagarte en tus sueños y hacerme mi alma Y descubrirme a Dios, yo te di para ti Y que con ganas de mí, voy que con ganas de mí No hay nada más triste, recién fluye el dolor No hay nada más amargo que saber que te perdí Y que con ganas de mí, voy que con ganas de mí Y que con ganas de mí, voy que con ganas de mí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas perfecto solamente conmigo Voy que con ganas de mí, voy que con ganas de mí Y que con ganas de mí, voy que con ganas de mí Y que con ganas de mí, voy que con ganas de mí Y que con ganas de mí, voy que con ganas de mí Gracias.